¡Qué interesante! Así es, súper interesante nuestro tema. ¿Cómo surge el concepto de la ética? ¿Te has preguntado? Pues este es nuestro programa de hoy, quédate. Tú como quieres vivir. ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud. En un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. ¡Adelante! Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes. Pero como platillo principal está con nosotros mi queridísimo amigo el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, decano, catedrático, maestro de muchas generaciones. Y además en este aspecto de humanismo médico, bueno pues hoy vamos a platicar de cómo surge el concepto de ética. Bienvenido amigo, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Un placer como siempre contigo y tu auditorio. Es muy estimulante poder participar y poder aportar algo que valga la pena para el auditorio, ¿verdad? Así es, para el auditorio y para todos porque pues todos aprendemos. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. A ver, platícanos. Este tema tan interesante de la ética. Bueno, este es un tema, lo vamos a hacer, o voy a intentar hacerlo lo más sencillo, práctico, etcétera, ¿no? Ética, pues es el bien actuar. Hay 50 mil definiciones de qué es ética y luego se habla de bioética y de ontología y bla. Pero si lo enfocamos específicamente al campo de la medicina, que es donde ha hecho lo que es diagnóstico y tratamiento médico, que es lo que ha hecho más ruido en el tema, tenemos que decir que bioética, es la ética, o sea, bio, por las razones obvias, es la ética que se aplica para los médicos y toda la gente alrededor de los pacientes y tomar decisiones y actitudes correctas. Yo creo que este tema es tan amplio y tan complejo que mucha gente, pues todavía no tendrá ni siquiera idea de lo que vamos a abordar, ¿no? Pero yo creo que es tan importante dejar bien claro este concepto que vamos a tratar de escarbarlo poco a poquito, ¿no? ¿Qué les parece? Ahorita empezamos con esto. Qué interesante. Pero también hoy es día de... Decisiones médicas. Y aquí viene la ética, porque la ética se presenta en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Este es un caso que parece sencillo, pero la ética es la que está involucrada. Este es un paciente que le sugiere al médico, fíjense bien, y esto fue un caso real. Le sugiere al médico simular una cirugía porque tiene una aseguranza médica extranjera con la cual pueden ganar mucho dinero engañando a esta compañía aseguradora. Entonces el doctor así como que, a ver, sí, dice, mire, usted como que me hace unas cortaditas y ya vamos a decir que usted me operó de X cirugía y esa cirugía pues van a pagar cerca de 50 mil dólares y vamos a la mitad. Digo, 50 mil dólares, estás hablando de mucho dinero. Claro, entonces vamos a la mitad. ¿Cómo ve, doctor? ¿Le entra usted al negocio? Esa es nuestra pregunta de ética del día de hoy. Tú eres ese médico. ¿Qué haces? ¿Qué harías? Participa para que te lleves uno de estos dos super check-ups básicos que nos está obsequiando Laboratorios Chopo, la sucursal Chopo Care, que está en justo Sierra 2350. Recuerda que estos super check-ups son, pues tienen biometriomática, química sanguínea, perfil lipídico, pruebas de función hepática, electrolitos, proteína C reactiva, perfil de hierro, tienen un examen general de orina. Son cerca de 40 parámetros que te aseguro que esculcando en tu organismo, alguno de ellos puede salir fallo y puede ser la señal de que debas de atender antes de que lamentemos situaciones dentro de nuestro organismo. La pregunta, te están ofreciendo, un paciente llega y te ofrece simular una cirugía para ganar 50 mil dólares y el paciente te dice que van a la mitad. ¿Qué harías tú? Uno participa, uno a través de las líneas telefónicas habituales, 3122-119-3647-1883 y el otro super check-up básico de Laboratorios Chopo a través del WhatsApp 3310-19-0712. 3310-19-0712. Nosotros nos vamos a ir un visturizazo, pero antes déjame te digo que este programa Quiero Vivir se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y se retransmite a las 11 de la noche a través del 1040-1040 de amplitud modulada. A todos aquellos que nos escuchan en este horario nocturno, buenas noches. Y recuerda que también nos puedes ver a través de la red www.radiomujer.com.mx Y si lo quieres escuchar el programa a través de tu celular, descarga la aplicación Audio Now para escuchar Radio Mujer en tu celular o búscanos en Google Play o en iTunes como Radio Mujer 1040 disponible tanto para iPhone como Android. ¡Vámonos! El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy hablando, platicando acerca de la ética médica, pero también hoy es día de decisiones médicas como ya es costumbre. Así de que a través de la línea WhatsApp 3310-19072 puedes participar diciéndonos qué harías tú. Llega un paciente que realmente no es paciente, te pide que simulen una cirugía porque tiene una aseguranza extranjera de muchos, muchos, muchos miles de dólares. Que le hagas cortaditas como si hubiera sido una cirugía y simulen X cirugía que pueden pagar hasta 50 mil dólares y van a la mitad siempre y cuando tú aceptes esto. ¿Qué harías tú? Tú eres el cirujano. ¿Aceptas? ¿No aceptas? Aquí la ética en su máxima expresión. ¿Qué vas a hacer tú siendo el cirujano y ante una propuesta en donde se rompe el patrón, ahora sí, de ética profesional, qué harías tú? Participa en esta decisión médica y una a través del WhatsApp y la otra a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Este obsequio es de Laboratorios Chopo. Estos super check-ups que son cerca de 40 elementos es muy económico este check-up. Bueno, te regalan dos para ti, para que los aproveches. Y bueno, les cedo el micrófono a mi queridísimo amigo el doctor Jorge Álvarez, desarrollando este tema de la ética. ¿Cómo surge? ¿Qué es? ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias, Silberto. Fíjate que para, bueno, para conocimiento de la gente que nos hace favor de escucharnos, la actividad médica como tal es una actividad tan cuestionada y tan beneficiada de muchas cosas. Sin embargo, históricamente el médico siempre ha sido considerado un personaje muy importante de la sociedad y al cual toda la gente cree y creemos que los médicos son gentes de buena conducta. Entonces, tendríamos que partir de un principio. El médico, ya lo hemos dicho aquí en otros programas, debería tener características muy particulares. Entonces, elitistas, pero elitistas intelectuales y humanísticas. Hemos dicho que el médico, aparte de tener todos los conocimientos adecuados y la tecnología actualizada, que es un tema fundamental, tú no te puedes quedar atrás. Tienes que estar estudiando y aprendiendo muchas cosas. Pero si completas esa característica, es decir, ya tienes el conocimiento, pero hay otro componente aún más importante, que es la honestidad, que es la ética, que son los principios que aprendes, y siempre lo estoy insistiendo yo, los aprendes en la casa. Actualmente hablar de ética está muy en boga y mucha gente cree que sabe y cree que opina y cree que dice y hacen muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, el médico, el buen médico, independiente pues de sus conocimientos y su habilidad, debe de tener obligadamente un componente de buena persona. Entonces, tiene que ser una buena persona. Y como decimos clásicamente, haber mamado en su casa lo que es educación, principios, conceptos, ética, de ontología, moral, principal, todo esto. Bueno, si nosotros tomáramos en cuenta todo este bagaje, es decir, todo este contenido que un médico debería de tener en todos los casos, y que muy lamentablemente, pues tengo que decirlo, hay muchos médicos indecentes. Tú estás poniendo el ejemplo en esta compulsa que está haciendo con tu auditorio, sobre qué se haría ante situaciones diferentes. El auditorio debe de saber que lamentablemente la conducta del médico, muy frecuentemente de algunos médicos, yo diría que de suficientes, es inadecuada e indecente. Y hablar de ética, es decir, de esa buena conducta que debe tener un médico y todo alrededor de la medicina, pues es difícil. Yo siempre, como médico de tantos años, le digo a mis amigos o a la gente que me pueda preguntar, tú debes de tener un buen amigo médico, no para que te atienda estrictamente, sino para que en un momento dado te relacione con gentes decentes. Es muy importante este tema. Bueno, con todo este entorno, ¿qué empieza a pasar a través de los años? Desde el propio Hipócrates, en la época helenística, imagínense cuántos años antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, hace jurar a los médicos, el famoso juramento hipocrático, que habla de todas estas cosas tan bonitas. Ya hemos hablado también muchas veces que la medicina es tan bonita, pero que hipotéticamente debería de hacerse sin intereses económicos de por medio. Pero claro, esto es utópico, no es posible. Tenemos que vivir y vivir honesta y adecuadamente los médicos. Pero la entrega del médico a sus pacientes es muy importante. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son, aparte del juramento de Hipócrates, que habla sobre la conducta adecuada del médico hacia el paciente, y no solamente eso, sino hacia su entorno y hacia los familiares del paciente? Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Y así vienen una serie de códigos de ética o códigos de conducta en los siglos, aún en el medievo, es decir, en la edad media, etcétera, etcétera. Pero si nos venimos ya a lo más cercano, podemos decir que los antecedentes más importantes surgen en atención de pacientes cuando la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante. Hubo un tratado, un tratado muy interesante, que hizo un código llamado de Nuremberg. La gente recordará que en la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó ella y cuando se empezó a hacer juicios a los alemanes, a los nazis que habían abusado con los campos de concentración y cosas, se supo que dentro de la idea hitleriana y aquello, utilizaban a las gentes que estaban en los campos de concentración para hacer investigación médica, fíjate, terrible, porque entonces, por ejemplo, hacían ver una enfermedad, la diagnosticaban en los campos de concentración, y la dejaban evolucionar sin medicamentos. Es decir, empezaron a investigar en humanos, en hacer una barbaridad de indecencias. Y eso motivó que ese, el código de Nuremberg, que esto viene en 1947, hace 71 años, ahí se empieza a aprender cómo debe de tratarse, el por qué y para qué a un paciente. Y no abusar, como se hacía en el caso de los presos en los campos de concentración, obviamente sin su autorización, se hacía investigación médica, y se mató a mucha gente, y se lesionó a mucha otra. Y entonces los médicos muy famosos que tenía Hitler por ahí, empezaron a aprender según ellos, pero investigando en humanos, fíjate qué terrible, y sin su autorización. Entonces, esto empieza a dar una serie de declaraciones, que luego viene la del Zinqui, que esto ya es en años posteriores, en el 75 en Estados Unidos, el informe Belmont, etcétera, etcétera. ¿Y qué buscaban todos ellos? Pues empezó a ver que había gente, y empresas también, que en el área médica abusaban de los pacientes. Abusaban, y se aprovechaban, y claro, pues imagínense, la agresión, ¿no? Esto es terrible. Y entonces empezó a pensar el doctor Potter, esto ya fue en el año 75, él acuña el término de bioética, a la actitud y a la forma de cómo tratar y enfrentar un paciente. Él era un médico oncólogo, cirujano oncólogo, y entonces de ahí, en los años 70, empieza a surgir ya lo de la actualidad, y decir, los derechos de los pacientes tienen que ser protegidos hasta las últimas consecuencias. Y el médico debe de actuar en consonancia a esto, y debe de hacer su mejor trabajo, pero sobre todo con gran ética, o con buen, lo dijimos, con el bien actuar. No es solamente que uno sepa hacer las cosas, sino que respete la dignidad humana, que respete los derechos humanos, y que haga lo mejor que tiene que hacer. Entonces, por eso decía yo al principio de mi intervención, que el médico per se tiene que ser una persona buena, de buenos principios, de buenos conocimientos y de buena actitud. Entonces, eso es lo que toca este tema, es decir, hablar de ética médica o de bioética, es que el auditorio entienda que esto está muy en boga, precisamente para respetar al paciente, el respeto que el paciente debe de sentir, porque ahorita en el ejemplo que me estás dando, estás simulando, digo, que le estás preguntando al auditorio, estás haciendo una pregunta, subiendo una simulación quirúrgica. Imagínense tanto que ha pasado eso. Hay médicos indecentes que hacen cirugías que no se deben de hacer, o simplemente le hacen la incisión en la piel a los pacientes, ellos no saben qué pasó adentro, y entonces le cobran como si hubieran hecho el trabajo correcto que deberían de hacer. Eso es una falta a la ética extraordinaria, entonces eso el auditorio debe de estar consciente, que lo más importante de un médico, claro, va de la mano, aparte de sus conocimientos, es su buen actuar, es decir, su ética. Esto es un tema amplísimo que tendríamos que durar muchos días, muchas horas hablando de todo esto, porque la ONU, la UNESCO, todos esos grupos importantes internacionales, se han preocupado por este tema. Y hay casos muy interesantes que ahorita los vamos a comentar, y que han dado pie a la investigación, y se ha hablado mucho, obviamente ya de casos específicos, las áreas más calientes diríamos de esto, es el aborto, es la eutanasia, es cuando desconectar un paciente de un respirador, es el genoma humano, es la reproducción asistida, o sea, todas las acciones importantes que la medicina actual con su gran avance puede hacer en los pacientes, debe de estar legislada y dirigida y monitoreada, es decir, observada por las buenas costumbres, por las buenas prácticas clínicas. Entonces, este es un tema muy apasionante, que también lleva de la mano el asunto de las demandas médicas, porque obviamente, pues ambos, tanto el médico como el paciente, y diría yo primero el paciente que el médico, tienen sus derechos, y tienen que respetarse mutuamente. Entonces, si la honestidad y los principios elementales están presentes, las cosas van a ir bien. Y claro, nosotros abogamos, y todo este tipo de pláticas, es para que el auditorio sepa, que más nos preocupa, que los médicos sean gentes honorables, y actúen en consecuencia, y entonces los pacientes estén protegidos. ¿Qué les parece? Interesante, con un gran invitado, el doctor Jorge Álvarez, tenemos que irnos al bisturizazo, participa en esta decisión médica, para que te lleves uno de estos dos, super check-ups básicos de laboratorios, chopo, te ofrecen hacer una simulación de cirugía, hágame unas cortaditas, decimos que usted me operó, y esta compañía extranjera va a pagar 50 mil dólares, iríamos a la mitad, la mitad para usted, y la mitad para mi doctor. ¿Qué opina? ¿Lo hace o no lo hace? ¡Vámonos! Si deseas una cita con el doctor Gilberto Priego, marca el 36166010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada, yo, a Dios le pido, que mi madre no se muera, y que mi padre me recuerde, a Dios le pido, a Dios le pido, que no caiga en la tentación, hay mucha participación por parte de ustedes, hola, por supuesto que como buen profesional, no me prestaría semejante fraude, Gustavo Cuellar, te mando un abrazo, mi buen Gustavo, la verdad siempre sale a relucir, saludos doctor Priego, y a su invitado, como dice el dicho, ladrón que roba ladrón, yo no lo haría a la verdad, pero en USA, y me imagino que en otros lugares, también las aseguranzas, de cualquier tipo, le roban a uno, como no tiene una idea, por lo del ladrón, que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, lo que pasa es que cada día las aseguradoras se dan cuenta de que hay ciertos chanchullos, y todo empezó con cirugías plásticas, o sea cirugías de liposucciones y demás, que las hacían pasar como si fuera una hernia, por ejemplo, se los digo yo en mi área, yo por ejemplo, si programo un paciente de una hernia, tengo que hacer estudios que demuestren que el paciente tiene una hernia, cuando antes confiaban en la palabra de uno, entonces ahora yo tengo que mandar pedir tomografías, estudios que cuestan 10 mil pesos, para demostrar que efectivamente tiene una hernia, y que se va a operar de una hernia, si todos entendiéramos y aceptáramos el hecho de que si yo me quiero hacer una cirugía plástica, pues paga por ella, punto, claro, pero porque quieres hacer que una compañía de seguros pague por un gusto que te vas a dar, entonces de ahí viene y deriva que las compañías pues están también muy ariscas, en decir bueno a mí demuéstrame que tienes X enfermedad, y todas las exclusiones que de ello hacen, y claro, hay compañías de aseguranza ladronas sinvergüenzas, yo les voy a decir una, Imbursa, Imbursa a mí me fraudió, porque un hijo mío nació con aseguranza, es decir, nace mi hijo, y yo doy de alta a mi hijo, es decir, no había ninguna preexistencia, cuando mi hijo tenía 6 años, le hago una hernioplastía que se demostró y todo, es preexistencia y no me la pagaron, le mandé a la compañía, y sabe que me dijo el abogado, así es esta compañía, Imbursa, Imbursa, y se los digo porque tengo todos mis papeles, de la demanda que hice contra esta compañía sinvergüenza, y no me pagó, hasta que el juez dictó que tenían que pagarme, o sea, dos años después, ¿quién lleva un juicio de este tipo y de esta naturaleza? Una compañía antiética, claro, antiética, aquí vemos que también las compañías son sinvergüenzas, ladronas y sinvergüenzas, por eso este comentario de ladrón que roba ladrón, pero aquí inmiscuyes a un médico, o sea, el médico se prestaría para un chanchullo de este nivel, aquí ya la ética de la persona es lo que está en dicho, buenos días, por supuesto, yo no le haría ningún tipo de cirugía por ética profesional, participo para el check-up, Eva Guerra, hola, me gustaría participar a nombre de Angelina Alvarado, yo no me prestaría, hola doctor, buen día, usando la ética, yo diría que no, ya que es algo que se debe demostrar, no sólo decir, y se debe de respetar los valores reales, María Aire García Soto, me interesa participar para el estudio del chopo, gracias, soy Berta Gallardo, en mi opinión por ética profesional no lo haría, y sobre todo porque soy católica y no va con mi religión, saludos, esto también, verdad, las religiones también marcan límites en cuanto a tu actuar en la vida, verdad, qué opinas de esto, fíjate que en eso, qué interesante que lo tocaste, voy a poner ejemplos muy rápido, como este tema es tan enorme, pero ahorita hablabas de otro tema, yo dice mi introducción en función al buen tratamiento y honesto tratamiento entre el médico y el paciente, punto, es la unidad o los dos personajes más importantes, médico y paciente, pero aquí entran muchas otras cosas, y ahorita tocaste aseguranzas médicas, que es un desastre, en Estados Unidos por eso el trabajo médico es tan caro, por las asegurancias, y también es tan deshumanizada, que tú lo sabes perfectamente, perfectamente tienes familiares médicos en Estados Unidos, en Estados Unidos el médico cuando recibe un paciente, está recibiendo en potencia a un enemigo, y ellos lo dicen, y por eso es una lucha constante, y son tan crudos en decirle a un paciente, usted se va a morir, o tiene cáncer, con la más mínima dulzura y educación, y es así, porque los pueden demandar por cantidades impresionantes, entonces ya quedamos médico-paciente, el dúo más importante, o el binomio más importante, pero alrededor de esa actividad, que debiera de ser tan púlcra, tan nítida, tan limpia, tan honesta, tan bueno, lo mejor, hay aseguranzas médicas, hay laboratorios médicos, imagínense cuántas cosas se pueden hacer indecentemente en investigación médica, investigación de laboratorios, que hacen medicamentos no adecuados, para eso la COFEPRIS, ustedes saben en México, pues es la institución encargada de ver la calidad, la pureza y la bioequivalencia de los fármacos, pero imagínense cuántas cosas alrededor de la atención médica existe, entonces a nosotros nos da mucha risa y enojo también, que la gente muy fácil hace comentarios, de casos emblemáticos en lo que es bioética, ahorita mencionabas otra cosa, yo también soy orgullosamente católico, pero también la iglesia y las iglesias, porque no solamente la católica, también han tenido mucho que ver en este tema, y para conocimiento de la gente en general, que bueno, no está empapada de estas cosas, ustedes han oído temas así muy calientes, como decir, ese paciente tuvo un traumatismo cráneo encefálico, y está conectado a un ventilador, y lo tienen en terapia, y se está haciendo encarnizamiento terapéutico, ¿qué es eso encarnizamiento terapéutico? Es con los avances y con los conocimientos actuales, los médicos prácticamente podemos tener vivos, como vegetales a pacientes durante años, y entonces, pero eso es encarnizamiento terapéutico, tiene que haber un equilibrio dado por esta palabra mágica, que es la bioética, y la gente le es muy fácil opinar, hay casos emblemáticos bellísimos, digo bellísimos desde el punto de vista conceptual, pero dolorosísimos, como el de Karen Killian, aquella niña, tú te acordarás, que después de una fiesta, a los 21 años, y de tomarse un par de copas, estaba muy tensa, y llegó a su casa, tomó un tranquilizante, hizo insuficiencia respiratorio, ojo para las hijas o las gentes jóvenes que puedan estar escuchando esto, jamás mezclen con alcohol, fármacos, sobre todo tranquilizantes, ella quedó a partir de entonces en coma, y duró 10 años en New Jersey, en los Estados Unidos, viva, a pesar de que los propios padres, como ella estaba con muerte cerebral, querían que se desconectara de una máquina ventilatoria, y entre el gobierno y los fiscales, y la iglesia, y la bla, duró 10 años viva, hasta que Dios quiso que se fuera, ¿no? Otro caso idéntico, aquella película impresionante de Mar Adentro, ¿te acuerdas? Ah, sí, Pedro, que se, duró 30 años con cuadriplegia, ¿qué es cuadriplegia? Que tienes una sección en la columna, en la médula espinal, y quedó paralítico desde el cuello hacia abajo, no podía mover ninguno de sus miembros, y vivió 30 años, porque la legislación española, no le permitía, él quería morirse, él quería el suicidio asistido, son temas muy difíciles, muy, y a mí me molesta que mucha gente los vea con tanta libertad, y quienes más lo ven con libertad, a veces los propios beaticistas, porque ya hay carrera al respecto, y creen que las cosas las aprenden en la escuela, y no es eso, yo creo que es un tema tan apasionante, pero como dijo aquel también, solamente el que está viviendo el problema, la familia que está viviendo el tema, de un buen comportamiento, de un paciente terminal, un canceroso terminal, un SIDA con dolores intensísimos, traumas cráneoencefálicos, o medulares terribles, son cosas muy, muy difíciles, y en donde la buena fe, la buena actitud, la honorabilidad, y tantas cosas bonitas, que el médico, debiera de tener, debiéramos de tener siempre, y hacer el mejor trabajo posible, en beneficio, el personaje más importante, de todo esto, es el paciente, y entonces nosotros, por eso yo siempre he dicho, que tu programa es extraordinario, porque así como lo dices, para que la gente, conozca, un poco más de las cosas, las que se va a enfrentar, y con qué frecuencia, tu gente que te quiere, y que te reconoce, te habla por teléfono, por los sistemas de comunicación, para preguntarte muchas cosas, porque tienen todo el derecho, a tener dudas, y muy en especial, del comportamiento, de los médicos, ojalá y todo paciente, tuviera al lado, como lo tuviste tú, a un médico, que ya platicarás tu historia, con esa calidad moral, con ese humanismo, con esa entrega, con ese carisma, estás curado maestro, pero llega un pillo, llega un pillo, en la condición que tú quieras, y aunque sea un genio, moviendo las manos, o sea que las técnicas, las dominicas, pero te va a llevar el diablo maestro, o sea, lo más importante, es la decencia, y la honorabilidad del médico, que eso, debería de ser un requisito, absoluto, de toda la gente, que pretende, hacer medicina, yo así lo veo, y tenemos el caso este, que me estabas comentando también, de la buena conducta, y el pleito, contra las, ahora no solamente, con las aseguranzas médicas, con los fiscales, con el gobierno, el caso este, oaxaqueño, dice no puede ser, entonces, ahí también, el médico, está quedando desprotegido, fíjate, y bueno, hay muchísimas cosas, que podríamos hablar, en tantos, en tantas horas, y en tantos momentos, porque, esa es una de las cosas, más apasionantes de la medicina, porque es, vuelvo a insistir, es el buen actuar, sobre tu paciente, con todos los recursos, con todo, con toda la intención, y, y con toda la disponibilidad, poniendo de antemano, al paciente, como el, el personaje, más importante, de esta dualidad, más o menos, es el, el, el concepto, ¿no? El tema de Oaxaca, de, de este ortopedista, en donde muere un niño, por una reacción anafiláctica, a un antibiótico, y que metas al ortopedista, que es el cirujano, con el delito, de homicidio, doloso eventual, o sea, es, es, está fuera de todo, es el, es el, el México arcaico, que sigue aquí vigente, ¿no? En donde es mi ley, y un fiscal metió, a este ortopedista, por algo que no le tocaba a él, ¿no? O sea, definitivamente. Y va a haber un paro nacional, o sea, los médicos se están movilizando, a nivel nacional. Bueno, vámonos al bisturizazo. Para consultar al Dr. Gilberto Pliego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 36166010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada. Ya estamos aquí de regreso, en este su programa Quiero Vivir. Hola, muy buen día. No precisamente por ética, yo no opero a ese señor. La verdad, siempre se sabe. Doctores, ¿ustedes qué opinan del niño que operaron del CODI falleció? ¿Será que falleció debido a la anestesia? Participo. Mati, gracias Mati. Matilde Ramírez Navarrete. Comentábamos este caso, tuvo un choque anafiláctico al antibiótico. O sea, ni siquiera es controlable, ni del anestesiólogo, ni de la enfermera, ni del cirujano. O sea, estas son reacciones, como ir a un restaurante, y tienes un choque anafiláctico, porque te dieron camarón. Que a mí me tocó un caso, que casi le cuesta la vida al paciente, que pidió un ceviche de pescado, pero les hizo la aclaración, yo soy alérgico al camarón. Pero resulta que parte, el cocinero agarró parte de un caldo de camarón para rellenar el ceviche de pescado, y con eso tuvo el paciente para caer en paro cardiorrespiratorio ahí. Afortunadamente había otro médico, le dieron una asistencia y alcanzó a salir el paciente. O sea, para que se den ustedes una idea de lo que es un choque anafiláctico, que te puede agarrar donde menos esperas. Aquí se hizo todo. Lo que no se entiende, y por eso la reacción de los médicos es, si el doctor le hubiera, el bisturí se le hubiera encajado en el corazón, si le hubiera cortado las arterias, la arteria humeral y le hubiera dejado de sangrar, ok, el ortopedista tuvo algo que ver. Pero en un choque anafiláctico, de ahí la reacción de todos los médicos en contra de este gobierno corrupto de Oaxaca, con un fiscal corrupto, inepto, majadero y prepotente, que decidió meter a la cárcel a un ortopedista por una reacción anafiláctica. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que usted cuando vaya a ponerse una inyección, ya no le va a costar 20 pesos ponerse una inyección. Le van a decir, son 5 mil pesos, porque usted puede tener una reacción, porque no tengo una terapia intensiva. imagínese el absurdo que dijo el estúpido este del fiscal, que tenía que tener una terapia intensiva para poner el medicamento. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no sabe, no sabe nada, no sabe nada, pero tristemente repercutió en la libertad de un cirujano que obró de buena fe, porque si ustedes recuerdan, este niño se lesionó el codo por un helicóptero, en un viaje en un helicóptero que dio el gobierno del estado de Oaxaca y que se cayó y que golpeó, mató gente y dejó herida. O sea, esto viene tratando de ocultar negligencias de un helicóptero del gobierno y que le pidieron a este ortopedista de favor que atendiera a este niño. O sea, ni siquiera fue un niño que le llegó a su consulta al doctor y que lo revisó, sino que fue de una negligencia de un helicóptero del gobierno que se cayó y mató gente y dejó heridos a los habitantes donde cayó. De ahí viene toda esta derivación. Se cree que es tratar de desviar la atención, desviar la atención del helicóptero hacia el ortopedista. Y lo lograron, porque ahorita se viene un paro nacional de atención médica en todos los servicios de salud el próximo viernes. Y bueno, a las siete de la mañana está convocado el paro. A ver qué hace este fiscal contra esta agresión que le hizo este ortopedista y en donde los médicos pues están reaccionando. Qué triste caso en este médico México arcaico, en este México de la revolución mexicana, en donde un iba a decir, pero bueno, le digo San Alejo, líbrame de este, tomo una actitud prepotente de este tamaño. Bueno, vamos a seguirle porque se nos acaba el tiempo. Hola, buen día. Este, mi doctor es lindo, lo difícil para el doctor, ya que el cliente insista a tener una mala decisión, que por error el paciente, porque con la salud no se juega y menos con la ética de un excelente doctor. Yo no aceptaría el billetote. No me meto en problemas y no pierdo la paz. Soy Katia Andrade. Gracias. Fíjate que aquí lo menciona ella, no pierdo la paz. Esa paz padre que dices, yo estoy actuando como debe de ser, de acuerdo a mis conocimientos y a mi ética, del buen actuar. Y entonces me voy a dormir tranquilo, merecedor de mi descanso. Claro. Es que fíjate, fíjate que interesante el trabajo tan hermoso que hacemos los médicos, que nos gusta la medicina por la misma medicina, no por dinero ni por esas cosas, porque eso es real. Nosotros somos de otra estirpe, pero lamentablemente hay muchísima gente indecente que peca en el campo de la bioética, no es el maltrato a los pacientes. Yo te voy a decir, y quizás como nos come el tiempo, yo volvería a regresar al tema como información, como orientación para todo tu auditorio. ¿Qué es lo más importante para una buena atención médica? Que el paciente tenga la plena confianza en su paciente, en su médico, pero que ese médico tenga los condimentos o las características que debe de tener un médico. Y que es ese buen actuar. Y lamentablemente, pues en un medio como este, en donde estamos acosados, como lo acabas de mencionar ahorita, también el gobierno y sus instituciones son desastrosas, ¿no? Entonces, y aprovechan casos como este para desviar la atención. Entonces, para que no se asuste la gente también, y no diga, bueno, pues en qué selva estamos, y de qué estamos tratándose cuando es mi salud la prioritaria. Yo vuelvo a insistir en algo que dije hace rato. Yo creo que debemos de tener un médico amigo. No para que nos trate, bueno, a lo mejor hasta nos trata también, si es el caso, pero para que nos oriente, porque nosotros sí sabemos, en términos generales, quién es confiable desde el punto de vista de honestidad, no solamente de habilidad, porque hay muchos médicos que son habilidosísimos, y son muy buenos, y saben mucho, pero tienen de honestidad y honorabilidad, nada. Entonces, estamos expuestos, bueno, pues como estas cosas, como esta oferta de ganarse dinero fácil a través de una deshonestidad, o de hacer muchas cosas, o cirugías fantasmas, para que el seguro pague, o hacer y deshacer, y simplemente resultas víctima tú de ese médico indecente. Entonces, ese médico que a la gente debe de orientarlo, y decirle, doctor, fíjese que tengo un problema, pues que no es competencia de usted, pero a quién me recomienda, y nosotros, en términos generales, los que ya tenemos buen rato en la práctica médica, sabemos prácticamente quién es quién, eso sí lo sabemos, y entonces, más vale preguntar, y entonces, si el paciente, como es lo habitual, entregarse totalmente a la confianza del médico, que el médico, siendo honesto, tratará de hacer su mejor trabajo, y conseguir los mejores resultados en beneficio del paciente. Claro. Graciela Muñoz, por ética no participo, Roberto Cuevas, a través del WhatsApp participa, Ana María Ávila Domínguez, yo no lo haría, Ana Rosa Ramos, jamás aceptaría eso, Elizabeth Estrada Sánchez, va de por medio su carrera, si llegara a aceptar, participa, Sofía Villa, señor Ortiz, no lo haría, Valeria de Jesús Reynoso, a la Matabellas, le hubiera encantado hacer ese negocio. Sí, claro, una mujer, imagínense, inyectaba aceite comestible, Fabián Flores participa, Juan González, un rotundo no, por mi prestigio, y por ética, Gustavo Cuellas, a través del WhatsApp participa, Araceli Mechaca participa, Hugo Iván, no se debe de operar, Iván Cuevas, no aceptaría, no operaría por mis valores, Consuelo Luna Barraga, no me prestaría, porque me pondría en riesgo, Isabel Santiago Martínez, no lo haría, Jorge Arturo García Cévez, no lo haría, porque compañías extranjeras investigan a fondo, y ponen en riesgo su carrera, Ángeles García Gómez, no aceptaría, Adela Benavides, no operaría, por el gran riesgo que tendría, y bueno, todas las participaciones que estamos teniendo, a través de el WhatsApp, son muchas, muchas participaciones, buenos días, felicidades por su programa, como siempre temas muy interesantes, salud y agradecimiento al doctor Priego, gracias a Dios, y a él mi madre está recuperada, la señora Soledad Orozco, muchas gracias, muy amable, en nuestro Jalisco, les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que en el 98%, los profesionales, no entienden que es ética, yo no me prestaría, a esas tarugadas, que sería, coludirme en un robo, Roberto Cuevas Mesa, nos mandan buenos días, y felicitaciones, hola buen día, yo no aceptaría primero, porque yo no soy un delincuente, no pondría en riesgo, mi honestidad, y mi profesión, Norma López, Onofre, buenos días, un gran invitado, por cierto, con mucha ética, con mucha, con mucha ética, que mucha falta, les hace a muchos médicos actuales, que cobran consulta para todo, y muy cara, también un gran negocio, con cirugías innecesarias, como las cesáreas, y otras cirugías, pregunto, si hay alguna clase de ética al médico, yo no me prestaría a hacer ese fraude, participo, Elba Lugo, saludos y bendiciones, hay muchísima participación, pero ya también el tiempo, se nos fue, rapidísimo, a ver, escogemos, aquí ya, está Karen Escamilla, a través de las líneas telefónicas, el ganador es, Jorge Arturo García Aceves, y a través de la línea WhatsApp, y Patricia Cordero, son los ganadores, ¿qué tienen que hacer? tienen que venir, de Avenida Mariano Otero, 3405, esquina con Granate, de 10 de la mañana, a 3 de la tarde, y de 4 a 6, con una copia de su IFE, y lógicamente les digo, estos pases, son para una semana de tiempo, tienen que hacerlos en la semana, es en la sucursal Chopo Care, de Justo Sierra 2350, y, pues se tienen que presentar, en ayunas de 12 horas, nada más esa recomendación, sí, bueno, nos quedan 30 segundos, para dar por concluido el tema, Jorge, pues hombre, muchas gracias, por una invitación, más a este programa, tan bonito, que esperamos, pues que cada vez la gente, se sienta más prendada de él, y que sepa, pues que nuestro único interés, es orientar, es el único, que creo, que es una, es una actividad importantísima, en un médico, que pretende hacer la medicina, con el gusto, con la disposición, y con la caridad, hablemos de ese tema, y humanismo, que requiere el médico, es a lo que me refiero, con el elitismo médico, que todos deberíamos de compartir, y que nos acerca, nuestra actividad, nos acerca a Dios, a los que creemos en Dios, entonces, obviamente, Dios, nunca actuaría mal, imposible, nosotros así deberíamos ser, lamentablemente, somos humanos, y bueno, hay que tratar de corregir esto, poco a poco, muchas gracias Jorge, a ti, muchas gracias a tu auditorio, el tiempo se nos fue rapidísimo, estuvo con nosotros, el doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, ahí estuvo Toño, en los controles, Karen, en la producción, un servidor Gilberto, aquí en la conducción, recuerda, si tu médico, te prohíbe el café, o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia, científica de que hace daño, pero si tu médico, no cree en Dios, te pregunto, que estás haciendo, ahí cambia de médico, yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, quédate en un programa, más de Mundo Mujer, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, ¡Suscríbete al canal!